Así es, ¿con bailarinas o con bailarinas, güey? Y ni todo aquí en la vida, sabes muy bien, cantas, soñar en sus manos, esperan y apartan, te juntamos, sabes muy bien, que llevamos un tiempo, todo lo que siento, no creo que tú sientas, algo diferente, siempre trastornillante, que te enfrentamos los dos, y digan lo que digan, y eres más que mi amiga, así podrías hacer, oh oh, lo que has querido siempre, enseñarme lo que sientes, lo que necesitas de sin querer, no me enamoré, de una hermosa, y bonita mujer, siempre sigo, porque lo que digo, no me tiró la cadena, para decir lo que eres, sin saber, sin querer, nube, a un enamoré, de una hermosa, y bonita mujer, y ser siempre sigo, porque lo que digo, no me tiró la padera, para decirlo que despues, no creo que tú sientes, lo que necesitas de sin querer, sibes realmente, sin querer, sin querer, sin querer, sin querer, no creo que tú sientes, lo que es, no lo que necesitas de sin querer, 있는oma, es una hermosa o no le faced Y ya está. No quiero que digo, no encuentro la manera pa' decirse lo que digo. No quiero que digo, no encuentro la manera pa' decirse lo que digo. No quiero que digo, no encuentro la manera pa' decirse lo que digo. No quiero que digo, no encuentro la manera pa' decirse lo que digo. No te vayas.